¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí les traemos un reportaje especial de una de las empresas que sigue tomando mucha fuerza. Comandados por Esteban Tavares, la empresa TBRS ahora se posiciona como una verdadera opción que satisface al público más exigente. Nosotros acudimos en esta ocasión para corroborar lo que se dice de dicha empresa. Esteban Tavares ofrece servicios de audio, iluminación y video de manera más que profesional. Un equipo de sonido que tiene todos los elementos que uno necesita al realizar un evento social o privado. La fiesta a la que acudimos, unos 15 años, los cuales fluyeron sin ningún contratiempo. Esteban Tavares y su equipo siempre atentos a las exigencias del cliente. La recepción de los invitados, la comida, la banda de rock, los bailes de la quinceañera, musicalizados en tiempo y forma mediante lo programado. Y acá entre nos, ¿cómo viste la música, el sonido, el DJ, toda la producción que se montó? Excelente, realmente puso música para disfrutar. Creo que pocas canciones se quedaron sentados. La mayoría estuvo muy buena. A mí me gustó y de calidad, mucha calidad. ¿Sí recomendarías ampliamente el equipo de sonido? Claro que sí, a mi esposo también le gustó mucho y fue lo que me dijo, puso muy buena música. Y claro que lo recomendaría. Gracias a ustedes por hacernos disfrutar en la noche. Después, la libertad musical y la creatividad del DJ hacían de este evento algo para recordar. ¿Cómo vio el sonido, las luces, el DJ esta noche? Ah, está muy bien, está muy animado. Buena música, buena mezcla, muy bien. ¿Recomendaría a la gente el equipo de sonido para sus fiestas y todo? Sí, claro, sin ningún problema. Todos los invitados bailaron cada track que era tocado por el DJ. Los ritmos fluyeron sin que la pista se quedara vacía. Los clientes satisfechos opinaban de la música y el trabajo profesional de Esteban Tavares. ¿Cómo le pareció el equipo de sonido que usted contrató? Excelente, excelente. La prueba está en la pista. Están encantados bailando, disfrutando de este bonito evento. Yo considero que es un muy buen espectáculo. Estuvieron muy bien, estuvo como bien para los chavos y para los señores también. ¿Recomendarías el sonido para cualquier tipo de fiesta? Sí, claro que sí, se lo recomendaría. ¿Cómo viste el equipo de sonido, las luces, el DJ? Súper, o sea, otra cosa, de otro mundo, es genial, me encanta. ¿Era lo que esperaba realmente para que tus amigos disfrutaran? De hecho, mucho más. Así la noche avanzó y el ambiente subió hasta más no poder. El equipo de TBRS, atentos a la hora de la batucada para seguir más con el ambiente y así sucedió. Muy profesional, además, ahorita me han estado comentando los papás, que están muy contentos. Están aquí porque ven a sus hijos felices, entonces, muy, muy profesional. La noche transcurrió de manera muy sincronizada, sin que el cliente se preocupara de nada. Eso es lo que todos buscamos a la hora de realizar un evento de esta importancia. Ya, 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 casi acabamos aquí el evento y pues bien, estuvo muy bien. Ahora, versatilón, más party, más un poquito de todo, pero bien. Lo comentaba con Edith, la vez pasada estuvimos en un evento retro, complaciendo a gente adulta. Hoy, completamente diferente, ¿no? Puros chavos, sí había gente adulta también, pero fue la música, como tú lo dices, muy versátil. Y creo que la gente se fue muy satisfecha. No creo, estoy seguro. Bueno, pues hay que adaptarse, ¿no? Siempre hay que adaptarse al tipo de fiesta y creo que lo logramos. Hoy estuvimos tocando de todo, un poquito de todo para gente, para chavitos, para gente grande, porque si es un poquito de ochenta y así, y también un poquito del famoso dance music, ¿no? Entonces, bien, bien. ¿Qué significa para ti ver que toda la gente está a gusto con tu trabajo? Que los que contrataron tu servicio, lo captamos en las entrevistas. ¿Contentos con el profesionalismo, con la música, con el ambiente que arma Esteban Tavares? Claro, ¿no? Una satisfacción tremenda, ¿no? Digo, yo por lo que soy DJ, antes que nada es por la satisfacción de que la gente se vaya contenta con la música, con el trabajo. Y creo que lo logramos, ¿no? Aparte, obviamente, pues nos ganamos una lana, ¿no? Pero me voy más satisfecho de que la gente se vaya contenta que haberme ganado la lana. O sea, realmente. Pues digo, los invito a que confíen en nuestro proyecto. Digo, no somos una empresa muy grande, pero nos enfocamos en nuestra chamba y creo que está saliendo bien. Algo muy interesante que nosotros nos dimos cuenta y como él lo dice, ¿no? Le ponen empeño a cada evento. Hoy vimos tanto la producción diferente, pero cuidando muchos los detalles, ¿no? Desde cómo acomodan sus luces, cómo acomodan las pantallas, qué videos proyectan, todo eso. Pues son detalles pequeños, pero que hacen que estos proyectos se vuelvan grandes. Claro, realmente, mira, en mi servicio yo me enfoco a lo mío, que es el video, la iluminación, el audio, el DJ, ¿no? Nada más. Pero tratamos de trabajar cada detalle. O sea, yo con estos, por ejemplo, con los clientes de hoy, estuve checando muchas cosas. O sea, música, acomodo, muchas cosas realmente. Y eso es realmente como que el chiste, ¿no? El chiste de mi servicio, que tratamos de que cada detalle sea cuidado. El evento finalizó apuntándose Esteban Tavares y su equipo un 10. Todo muy bien, la música, la producción, el ambiente. Esto ha hecho que TVRS de Esteban Tavares siga cosechando éxitos y sigan satisfaciendo a cada uno de sus clientes. Por esa razón, nos atrevemos a recomendar dicho equipo de sonido. Nosotros corroboramos lo bien que trabajan y sus clientes satisfechos recomiendan ampliamente el trabajo de Esteban Tavares y TVRS. Así que aquí está la muestra de lo que estos señores saben hacer. Si en su agenda están celebrar un cumpleaños, una fiesta temática o simplemente un evento privado, no busquen más. Esteban Tavares tiene la solución integral que cubrirán sus necesidades. Hasta la próxima. ¡Gracias!